Ya no quiero volver contigo El que no me levanta la mano es un aburrido Palmas arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por aquí Y lo que tenemos todos ahora Como dicen señores Voy a comenzar en el momento Porque ya no quiero regresar contigo Siento que no vales la pena Eres orgullosa y muy caprichosa Haces lo que quieres Estoy harto de todas tus mentiras Ya nací Ya nací Ya nací Ya no Ya te comprendí Si no quieres volver No voy a tocar De qué sirve luchar Si no me conozco, es mejor resignar Al río, a la gitana, sí Queremos saludar al gran faraón Que está en todas las fiestas Muchas gracias gran faraón Por transmitir todo esto Para todos ustedes Cuéntanos El gran, el gran, el gran faraón El gran, el gran, el gran faraón El gran, el gran, el gran faraón Yo quiero saber dónde está la gente cervecera Dónde está la gente pacionera La gente está arriba de todo el mundo Arriba la cerveza Cervecitas Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cerveza por aquí Cerveza por allá Cerveza por aquí Cerveza por allá Cerveza por atrás Cerveza Salud Voy a confesarte Porque ya no quiero Rezar contigo Siento que No vale esta pena Es orgullosa Y muy caprichosa Haces lo que quieres Estoy harto De todas tus mentiras Ya no sigas Ya no Ya te comprendí Si no quieres Volver Voy a rogarte De que irme Luchar Si no me conozcas Es mejor Respirar Y desearte ¡Hasta gitana, sí! Una vez más Y las buenas Para todos ustedes ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir de arriba, señores! ¡Señor, salud! ¡La gente va a salir! ¡La gente va a salir! ¡La gente va a salir! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora sí! ¡Nos nuevamente levantamos las manos arriba! ¡Todo el mundo con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! Vasito por aquí, vasito por allá, vasito por allá Y lo que estamos todos ahora, ¿cómo dices? Diga más, ¡culte! Voy a confesar que es porque ya no quiero regresar contigo Siento que no vales la pena, eres orgullosa y muy caprichosa Hacen lo que quieres, estoy harto de todas tus mentiras Ya no sigas, ya no, ya te comprendí Si no quieres volver, voy a arrojarme ¿De qué sirve luchar? De nada Si no me conozco, es mejor Porque las mentiras tienen patas cortas Siempre salen a la luz, señores Por eso no se miente Ya no sigas, ya no, ya te comprendí ¡Canta muy fuerte! No voy a rogarte ¿De qué sirve luchar? Si no me correspondes, es mejor Eso es lo que más te has dado Ahora, eso es lo que más te ha dado Bailando, sobre todo Bailando, sobre todo Así, 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 así Bailando, sobre todo Bailando, sobre todo Bailando, sobre todo Duda, vuelve así Sabor, sabor Sobre la cumbia, cumbia Cumbia, bravaza En la bola, como en salud Venga, salvo, salvo, salvo Vuelve, vente Vamos muchachos, no soy de piedra, no soy de hierro Vuelve, vente así Duda Todavía se ha pasado Vamos Guaduitos, traigo A seguir triunfando Porque somos Tu guía Ánimo, chica Tu papi de ella, pira Ánimo, chica Ánimo, chica Ahora, la vecina se reina Vuelve, vente Vuelve, vente Vuelve, vente Vuelve, vente Para atrás Vuelve, vente Y para atrás Vuelve, vente 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 No sabes cuánto daño me está causando tu amor, tus desprecios, yo no sé qué hice para merecer tantos desprecios. Espíritu, piedor, almaquita, con maquita, mando clara, almaquita, краza Psicora Paískossi, bailando bailando, tosando, orzando no me backte, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para adelante, ahora escúchame. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me traves mal? ¿Qué daño te hice? Si nunca te falté Todo lo que hice fue por ti, por ti, por ti ¿Qué daño te hice? Si nunca te falté No soy de piedra, no soy de hierro, no me traves mal No soy de piedra, no soy de hierro, no me traves mal ¡Pues vete así! Yo, eres buena y en las malas estuve contigo Cuando te enfermaste, cuando no tenías a nadie en esta vida Yo estuve siempre contigo Somos tu y yo Alma y guitarra Como en vida y en vida Alma y guitarra Cada nunca va Alma y guitarra son collas Bailando 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 No soy de hierro, para que tú me travesen No soy de tierra, no soy de hierro Para que tú me travesen No soy de tierra, no soy de hierro Para que tú me hagas sufrir Que no se han hecho, no se han hecho nada ¡Gracias! ¡Gracias para vos! ¡Va adelante! ¡Y para atrás! ¡Va adelante! ¡Y para atrás! ¡Va adelante! ¡Y para atrás! ¡Gedi! ¡Llegó papá Chacalón! No soy de hierro, no soy de hierro Para que tú me travesen No soy de hierro No soy de hierro No soy de hierro ¡Gracias para atrás! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! Se fue, dale una razón a tu vida Enamórate de tus sueños Porque seguimos, seguimos cruzando barreras El sol Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Con tu y yo Es el vacío, vacío Es el vacío, vacío Es el vacío, vacío Es el vacío, vacío Lo que estamos ahora Que aquí no puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío No es momento Aún no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hijitos Son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán Y yo que les diré Ya se fue, ya se fue y no volverán Ahora dice fuerte Ya nunca, nunca, nunca más volverán Ya se fue, se fue, se fue y no volverán Ya nunca, nunca, nunca más la vellé Ya se fue, se fue, se fue y no volverán ¡Syi, syi, syi, syi! ¡Syi, syi, 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 syi! ¿Pobre cómo salgo de esta? ¡Syi, syi, 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 are a la mamá Y lo cantamos No puede ser, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? No es momento, aún no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorará, llorará por mamá Me preguntarán y yo que te estiré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más traveré Ya se fue, se fue y no volverá Ya nunca, 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 nunca más traveré Gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira Con tu guía, con tu guía Ese vasito es pasito, ese vasito es pasito Ese vasito es pasito, ese vasito es pasito Lo ganamos, a los muchos amores Que no puede ser, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No es momento, aún no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán y yo que les diré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue, se fue y no volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, 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 nunca más la veré Ya nunca, 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 nunca Ya se fue, se fue y no volverá Ya se fue, se fue y no volverá ¡No! Bailando, se fue, se fue, se fue y no volverá ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Bailando, se fue y no volverá! ¡Eso, sí! ¡Bailando, se fue y no volverá! ¡Bailando, se fue y no volverá! ¡Eso, sí! 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 ¡Bailando, se fue y no volverá! 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 Sigue, 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 bailando, bailando, gozando, bailando, 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 gozando, gozando, sí, sí, sí. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Sube, bájame y mueve, no te hagas laza Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Sube, bájame y mueve, no te hagas laza Sube, bájame y tensa Sube, bájame y tensa Sube, bájame y tensa ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias